hola chicas buenos días bienvenidos bienvenida a susurros del papel hoy os traigo una comprita que he hecho la verdad es que la tienda y un vídeo bueno voy el vídeo de maya de mayochi y que había comprado en una tienda que se llamaba que estaba en instagram que se llamaba houlet y me fui a mirar a ver lo que tenían porque estaban en liquidación y tal y entonces le hice una comprita a susurros una compra va a hacer venga ya ya verás venga ya voy a enseñar lo que compré allí y bueno que estaba de oferta vale y mi hija me lo ha traído de la mando a la península y mi hija me lo ha traído de la península luego está todo ya fuera de su caja y de su envoltorio y tal pero vamos yo lo voy el día que lo trajo y ya no lo he tocado para enseñar lo mira me compré estos váquer y en rosita y blanco y después en lila y blanco tenían demás colores y me salieron muy bien de precio este el precio que tenían pero a mí me costaron muchísimo más barato después mira le cogí estos sellitos veis a ver vamos a desamigarra le cogí todo esto este que ahora os lo voy enseñando este y este así los que le quedaban porque ya también creo que había uno de los de ellos que ya no lo tenía le cogí este de tardes de verano este que son las gafitas de corazón el avioncito de papel el corazón la nube el bañador el cómo se ve esto la regadera vale con la hojita y aquí que pone al sol y le cogí este que pone este diciembre inmensamente feliz llegaron los reyes y hecho con amor historia de navidad esto para el december daily es muy chulo le cogí esta que pone amor es un dos tazas humeante le cogí este vale mi persona favorita te quiero infinito contigo siempre y días felices y esta coronita después le cogí este de veranito en chancla y a lo loco que me pareció muy mona y le cogí este que es una flor que bueno es atemporal y siempre vienen bien le cogí esto y después de mintopía le cogí está que yo no las tenía perdón y le cogí este que es la furgoneta que vende helados que me pareció también muy mona y entonces pues le cogí estos dos bueno esto es en cuanto a seguidos y lo voy sacando de mirar le cogí esta chapita que son metalizada y pone twitter remember y especial está de scrap y berry y son de metal y le cogí estas tres de de cogí estas dos colecciones de 30 por 30 y algunas más que ahora os la enseño y ahora le cogí estas pegatinas muy vintage que me gustaron mucho algunas se han despegado esto es lo que no me gusta porque ahora al despegarla lo mismo pero mirad qué bonitas son me encantan son muy vintage y me parecen súper este no es el precio y vuelvo a repetir que no son los precios que más puede mirar de toga le cogí estas chapitas que también me parecen muy chulas edición limitada bingo y está así veis que son muy bonitas son muy vintage también está le cogí estos relojes que llevan agujas que son de también de scrap y berry son lo enseño mira qué mono y la aguja pues tú la puedes poner bueno aquí estoy moviendo el reloj pero bueno da igual vale la aguja lo que se puede mover la aguja lo que pasa que se mueven las dos a la vez es decir no podríamos poner las 12 por ejemplo vale pero son muy bonitas y le cogí esta esta chapita también de acá bueno chapita como son como cabujones infantiles mira a poner aquí así la enseño mejor veis son infantiles muy infantiles pero son muy monas y me gustaron y dije bueno pues voy a coger una y también le cogí esta chapita igual es que ésta quizás ésta está estén más vintage que ésta por el óxido y ésta pues más de verano veis que me gustaron y después le cogí estos dos sellos que son que creo yo a ver a ver porque le ha puesto el precio que tenía donde mismo está me recuerdan mucho a los de grafis peat peat no sé qué pone es que no lo logró no lo logró leer bueno vamos a abrirlo que lo enseñe son de caucho y es esta niña o con su muñequita y esta niña con la muñequita en un carrito también son infantil aquí mira es que son oscuro el dibujo de oscurito mira ahora veis con el carricoche con la muñequita y que me parecieron mono y dije bueno pues y muy vintage y le cogí esto dos pegatinas de éstas que para pascua veis viene muy bien cogido las dos son iguales son muy vintage vale son de primavera y son de die cut pero no son muy muy duritos hasta que sean duritos duritos habría que pegarlo en cartulina o en un cartoncillo le cogí esto que creo que son todas son iguales y esto es inglés dedo craft y pone crea bonitos tarjetas y proyectos y no se cuesta unidades traen no lo voy a abrir porque todas son iguales veis de 6 x 6 y traen 24 y bueno me parecieron bonitas y las cogí cogí este esténcil de fridita que son besitos me parecen también muy monos chicas le di este washi que viene con su lata y me gustó mucho son de perros y de gatos y perros y me gustaron y me gustó la lata y la cogí porque estaban salían bien de precio veis y mira aquí están de perros y gatos y allí pone miau y aquí que pone perros y gatos perros y gatos cat and balls a 2 a cat ésta y aquí pone miau y guau aunque guau pone barc meo meo y guau que viene a dos gatos esta pero bueno me gustaron y las cogí y luego ella subió que puso a la venta también de oferta estos carpes sanos que había que había de todos menos de uno de un ahí lo diría de un modelo y yo no iba a coger tantos pero cogí este que me ha parecido para el verano muy bonito muy alegre y este que también para el verano con la costilla de adán también me gustó y si queréis abrimos uno para verlo mira que mono a ver mira esto me recuerda mucho a heidi suave no irá por dentro igual y me gustó y cogí estos dos este y este que me parece muy chulo pues para para verano si queréis pasaros en por el perfil de ella en instagram vale que se llama outlet ponerlo y os sale mira mira cogí esta de pink pezle que no es este el precio tampoco y las abro la abro y os la enseño esta es de 6 x 6 pero bueno no me importa porque porque le voy a dar uso yo creo que ya aquí pues si se repite pues este y le cogí este que también es de crepe papel voy a este ya está abierto vale trae 36 papeles y es de magic home y os la enseño y aquí se repetiría veis otra vez que son los mismos pues este sería otro y enseño lo que por aquí creo que dejado otro y aquí se repetiría veis otra vez que son los mismos pues este sería otro y enseñaros que por aquí creo que dejado otro igual si este es de grafis de grafis 45 de 6 x 6 y es este bueno ya sabéis que grafis que también me gusta y lo cogí porque además ya os digo que estaba dando un precio muy bueno y después de 12 x 12 pues le cogí la colección de mintopía de chocolate la de chocolate que es de halloween que ya la habéis visto y la tenía también de oferta y me la cogí que después yo en halloween pongo cosillas veis este a doble cara este yo la compré ya la tengo se la compré a Carmen de cramotri pero esta la tenía con descuento y dije no me importa tener dos iguales este en el vídeo de es la motril de las cosas de halloween que yo cogí ya ya lo enseñé por eso lo estoy pasando rapidito esta es una cara y ahí a doble cara y a una cara vale esta y yo creo que ya me... no, esta veis, pues listo estamos comprando Carmen por videoconferencia y yo por... mira este este es Samperia eeeeh, es que no lo veo bien Mercedes es Samperia, es el jefe espera un momentito que me vaya a la sombra, espérame venga, claro tu estás en la playa chocho enséñamelo esta es la de chocolate y después suelta le cogí esta de crepe paper de Heard Dye que por detrás es así, esta que es como igual de Heard Dye, parece de San Valentín por detrás así, me gusta también esta mira, de Heard Dye y la de corazón y por atrás así, veis, estas son las de 30 por 30 y por último le cogí esta que no me ha gustado la verdad es que no me ha gustado, esta de Coco Loco que se llama Bikini y no me gusta no... miras por detrás lleva la... los Daiku, pero no me ha gustado es a una sola cara a mí esto no me gusta no es lo mío que sí que la usaré pero no... no son lo mío hay papeles que sí me gustan, ¿vale? por ejemplo, pues no sé, a ver este no me gusta este sí me gusta este no me hace gracia este... pfff... tampoco este sí me gusta este... pfff... no me hace mucha gracia este sí este... bueno, también está bien este no me gusta nada, ni mucho ni poco este tampoco este tampoco este tampoco este sí me gusta y ya está porque ya no traen más papeles no sé, la veo muy sosa una colección muy... pa' mí hombre, yo es que estoy acostumbrada a Graphic y... y a esto esto me gusta a mí esto lo veo muy fino pa' mí ¿vale? y la de Chocolate también ya, esta sí me gusta y además tengo ahí la otra colección y tengo los Daiku y esto a mí me gusta esto 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 sí pero lo otro es que pa' mí yo soy más de y nada más ya está ya no cogí nada más porque en realidad es que lo cogí porque bueno, porque estaba baratito pero que no pues no necesitaba así nada más vamos, no necesitaba esto tampoco sinceramente lo que pasa es que lo cogí porque estaba barato y después voy a ir a comprarlo cuando me haga falta y no voy a tener uno donde comprarlo y dos que me va a salir más caro entonces dije bueno, pues los pillo ahora los relojes yo los utilizo mucho sobre todo en las en las pockets y entonces digo lo voy a utilizar sí o sí pues ya está me lo compro del tirón y nada más ya no hay nada más ¿qué os paséis? que tiene cositas o sea, sí tiene cositas a precio normal tiene cositas a buen precio que es lo que está liquidando porque yo me puse a seguirla por cuando Maya lo dijo me puse a seguirla por por el Instagram y sube suben tanto novedades como cosas que ella ha puesto de oferta porque hay cosas que no son muy antiguas y además el precio es más o menos como en cualquier otra tienda y lo que sí que estaba de oferta pues sí que le cogí mano porque realmente ya os digo que como necesitar no necesito nada pero que después me va a hacer falta aquí no tengo dónde comprarlo y bueno pues si lo puedo coger a mejor precio pues mejor que mejor y ya está ya no he comprado nada más o sea que he cogido pues esto más los carpesanos ya está pues espero que os haya gustado y si es así y queréis pasaros a verlo allá en Instagram pues os pasáis se llama Owlette y nos vemos pronto si queréis o si no queréis pues muchísimas gracias por pasaros por aquí a ver este tenía más de esto y tiene también hilo hilo de bordar y tiene también cinta y todo eso pero yo me planteé besos para todas cuidaros y hasta pronto chao ahora vea he puesto la pistola de silicona calenta y aquí arriba le voy a poner esta cuenta hace un montón de tiempo de un collar que yo tenía y entonces la voy a pegar aquí en medio con el pegamento térmico y pues no sé ya lo que le voy a poner encima es que mira había pensado en ponerle era lleno adentro un tapón de de cocho de de un vino de un riberito veis que lo he cortado lo tenía medio cortado este en vez de este pero creo que este me gusta más y entonces me parece que voy a dejar el el jaspe ahí yo porque lleva dos colores lleva azul tres azul amarillo y verde vale bueno pues entonces hemos puesto calentada la pistola de silicona y ¿dónde vas? a joder café ¿cuándo va a terminar nunca? entre los pipí los cafés la comida el fregoteo vamos hay que hacerlo hay que hacerlo es crack venga vamos a cantar mientras tú haces eso yo te canto venga yo te amo no te amo lo te amo lo te amo no te amo ¡Gracias! O no va a terminar nunca